Pues acabo de pasar, recién estoy pasando la mina, no la mina, una cueva que quiera vueltecita. Ya voy más franco hacia el rancho San Judas. Las formaciones de esta pared son impresionantes, como todo el cañón. Aquí a la vuelta está una cueva, que puede servir como refugio, si uno puede soportar como quede, porque como que allí duermen vacas, seguramente hay muchas garrapatas. Está aquí a la vuelta, pero está hermoso. Ya el sol ya está un poquito más arriba. Está bien bonito. Se oye el canto de las cigarras o chicharras. No sé si sea lo mismo, pero como dice mi compadre Gamaliel, es igual. De otra manera lo dice, pero significa eso. Vean nada más, qué chulada. Es un poquito más arriba. No. 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 muy bien voy a terminar la toma para continuar el recorrido está muy bonito queda uno enamorado de estos paisajes una última barriguita de arriba a abajo para deleitar la pupila un poco más muy bien continuemos un poco más un poco más un poco más